Caleri para el gol, Palacio se la da y Caleri se va, se va para el gol o Tevez, Caleri o Tevez, Caleri o Tevez, Tevez no, Caleri, 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 Cal Lazio es otro de los buenos rendimientos. Cruzó toda la cancha, se llevó la marca a Tevez, le despejó el camino.